Me pasa... Escuchame, ¿viste en el aula de al lado de dirección? ¿Te fijas ahí si no hay un MP3 rojo con auriculares blan... Con auriculares que el cablecito es blanco y tiene cositos rosas? ¿Se cortó? ¡Se me ha pagado el teléfono! ¡Se me ha pagado el teléfono! Bueno, pero te he escuchado en el MP3 del aula